No, 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 eso no es lo que yo quiero. Quiero una mujer con toda la fuerza. Oye, estuviste flojita, flojita como la mantequilla, mamacita. No es eso lo que quiero, Laura León, acá, el movimiento. Mi amor, estamos en otros tiempos. Además, yo me sentí maravillosa. Es algo como que, no sé. Hola. Oh, hola. Hola. Alma, ¿te puedes apoderar, por favor? Nos tenemos que ir. Ay, claro que sí. A Sammy me vas a tener que seguir regañando, pero mañana, porque como dice Guillermo, me tengo que ir. Ya. Tengo un compromiso muy importante. Ya. Chao, Guillermo. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Vaya, Almita. Ah, chao. Nos vemos mañana en el ensayo. Adiós. Sí, a final. María Félix. Dolores de río. Ustedes que fueron grandes días. ¿Cómo levantas esta mujer? Qué raro está la señora, ¿no? Es una pajarita perdida. Gracias por librarme de ese tipo. Me tenía marioso. Bueno, para eso somos los amigos, ¿no? Claro. Además, me encantó como hubieras llamado. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, yo no te llamé, pues, para disculparme por el momento. Con el culo, chico. No, no, no. ¡Cuál momento! Olvídate de todo, por favor, Alma. No. Creo que fueron mejores los momentos que pasamos nosotros, ¿no? ¿Qué? No te sale la mano. No. Ay, perdón. Es que te portas muy bien conmigo. Me hace reír mucho. Y, 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 y la verdad no te merecías que quisiera pasar ese más rato. ¿Qué? No importa. Mira, los momentos que pasé contigo fueron divinos. No, no. No, además estuvieron maravillosos, ¿no es cierto? Mira, lo que me preocupa... ¿Qué? ...que te vas a acabar mi corbata. Suéltame, Alma. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye... ¿Y sabes qué me preocupa? ¿Y en serio? Que ya no tenemos aquí un rastreado. ¿Y ahora cómo le hago para retenerte? Pues bueno, a lo mejor... Ya sé. ¿Qué? Me puedes invitar a cenar, pero con la señora rara. No. ¿No? Tú y yo, y esta noche. ¿Sí? Ok, acepto. Vamos, oye, pero... ¿Qué? ¿Así nos vamos? Ay, ¿qué me veo fea? No, no, te ves maravillosa, pero... Ay, obvio me tengo que cambiar, obvio me tengo que cambiar. O ponerte algo encimida. Por ejemplo, yo... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no!